Hoy Marta se enfrenta a las cámaras tras cinco meses de baja y lo hace así, sin pelo. Va a chocar, pero yo creo que quizás choque el primer minuto. Yo me siento mejor sin peluca. Con peluca me sentía disfrazada y para volver a mi trabajo a presentar necesitaba sentirme yo. Padece un cáncer de mama y se ha sometido a varias sesiones de quimio y radioterapia. No quiere tapar las secuelas de la enfermedad. Lo que a mí me gustaría conseguir es que esto no fuese noticia. Es un poco el decir esto es normal, es la enfermedad del siglo XXI. Así era su imagen antes de tener cáncer. Hoy su larga melena oscura no existe, pero ella sigue siendo una joven periodista con ganas de comerse el mundo. Yo me encuentro bien, me encuentro con fuerzas, me encuentro recuperada. Entonces dije, ¿por qué no? En la cadena de televisión donde trabaja lo tuvieron claro. Creo que el espectador va a ver en la pantalla de nuestra televisión algo que se ve en la calle todos los días. Y eso es lo normal. Lo anormal sería echar de la tele o que no se vea en la tele lo que se ve en el día a día. Porque Marta es sin duda un ejemplo de valentía y de superación. Como si nada... Gracias.